El Papalote Museo del Niño ha estado ahí desde hace muchos años, compartiendo conocimiento, recibiendo a niñas y niños jóvenes y adultos por igual. Es un lugar para ver películas, para sentir cómo es estar adentro de una burbuja, conocer dinosaurios, camas de clavos y experimentar a través de los sentidos. Para Reinserta, el Papalote Museo del Niño ha sido un aliado cercano y estratégico, que ha ayudado a transformar la vida de niñas y niños que nacen y viven en prisión, además de presentarle nuevas realidades a adolescentes en conflicto con la ley. Hoy, el Papalote Museo del Niño está en peligro de extinción y necesita de nuestra ayuda para que siga operando y transformando la vida de miles de niñas, niños y adolescentes que han jugado, aprendido y compartido momentos inolvidables durante todos estos años. Reinserta pide a todos sus donadores y donadoras, seguidores y seguidoras, que apoyemos al Papalote para que siga acompañándonos por muchos años más. Juntos hagamos que haya más niñas y niños que por primera vez tengan la oportunidad de jugar con burbujas de jabón, jóvenes que tengan espacios para convivir libres de la delincuencia y mamás en prisión que sepan que no están solas y que seguiremos viendo por su bienestar y el crecimiento de sus hijos.